Para donde voy hay Blanquita y Mari Siempre leo cochón, me siento en Miami Ustedes no son, corran con su mami De aquí no me voy hasta ser la en grande Llámale a Miguel, dile que hasta ahora vamos bien Mientras yo tenga vida no nos vamos a caer La cosa ya cambió, ya no somos los de ayer Le tronamos el cuetón a los que nos metan Bien luni, no tengo enemigos, todos son bien culi Tiene más bolita la liseng I just be, y ya tiene pussy Rosita cuantussy, excuse me Debe de estar loco si se acerca la vis Pero por acá más locos se los picotean en Pero tenemos la calle, tenemos el api Pero todos vamos a morir, pero tú vas primero La tengo clara para que no falle Uno de bucanas y tiros pa'l aire Primero mis hijos junto con mi madre Lo demás que venga a mí me vale caver Estamos bien Un par de líos pero estamos bien Con mucha envidia pero estamos bien Mi loca vida pero andamos al cien Estamos bien, andamos al cien Estamos bien, un par de líos pero estamos bien Con mucha envidia pero estamos bien Mi loca vida pero andamos al cien Estamos bien, andamos al cien Andamos bien, andamos bien Andamos siempre sobres de hacer papel De vivir la vida bien Quemando la holy cream, quemando rica miel Lo malo ya pasó, ahora todo fluye bien Nos fluye bien, todo chingón como debe ser Estoy en el business y en la calle todo el day Siempre en la finanza pura, cruz de alton y pep Yeah, todo bien wey Así que crees que te va mal, eh Pues te puede ir peor La vida no cambia mucho pa'l que está de llorón Preguntas por qué no la partes Y solo aprendiste a quejarte Mi click anda al cien y pasadito Hice de mi rap droga, mira cuántos adictos Ahora me voy con esta frase Nada se merece, todo debe ganarse Estamos bien, un par de líos pero estamos bien Con mucha envidia pero estamos bien Mi loca vida pero andamos al cien Estamos bien, andamos al cien Estamos bien, un par de líos pero estamos bien Con mucha envidia pero estamos bien Mi loca vida pero andamos al cien Estamos bien, andamos al cien Ahora estamos bien, ya la suerte nos cambió Estamos en el top now, everybody know Estamos en spot live, brillante y no hay neon Los que eres quieren blam blam a diario Andamos crispy, Miguel va con puma y twisties Mi fan somos puros misfit Ni hablar de business, de ustedes nada más hay chismes Aquí no hay chapulines, todos damos filmes Andamos bien, en un par de líos pero todo, todo bien Nos tiran envidia pero todo, todo bien Con todo mi equipo siempre andamos al cien Andamos al cien, andamos al cien En un par de líos pero todo, todo bien Nos tiran envidia pero todo, todo bien Con todo mi equipo siempre andamos al cien Andamos al cien, andamos al cien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!